Un buen mozo que tiene medio siglo de vida y no se le nota, ¿no es cierto Catalina Saavedra? Sí se le nota. Yo sabía, yo sabía, esa es mi Catalina Saavedra, es implacable. Ah, no perdona una. ¿Cómo están Pancho Melo, Catalina Saavedra? Bien, estamos bien, estamos bien. Bueno, esta pareja está acá porque vienen a contarnos sobre esta versión que hacen, como dice Catalina Saavedra, es simplemente una versión chilena, latinoamericana, de Fausto de Goethe, así, simplemente. Dije eso, simplemente no. Sí, así está acá, dice. No, simplemente no. Pero en el buen sentido, no despectivamente, sino fue diciendo... No, yo digo así. Claro, no es una traducción ni una adaptación, como tampoco es una criatura ajena a ella, se trata simplemente de una lectura chilena y latinoamericana del clásico alemán. Ahora pueden correr inventando. No sé ni a dónde dije eso. No, no, no. Bueno, pero ustedes están en Matucana 100, ¿verdad? Con esta adaptación que les gusta meterse en camisa de once varas, ¿eh? Sí. Porque una adaptación, no una, como tú dices, una lectura chilena, latinoamericana, de Fausto de Goethe. Ese es mi papá. Claro, exactamente. Entonces, pero lo interesante es que hay un humor ácido, y también que se logra, con este texto tengo entendido, hablar de la realidad nacional. Sí, bueno, uno siempre, sí, pero sin duda, en este caso particular, yo creo que esta adaptación a mano de, no sé si es adaptación, pero este juego dramático, este divertimento teatral, siento yo. Esta versión, esta versión, a mano de Omar Saavedra, tiene que ver con, sin duda, tomar este texto ícono de la literatura alemana, con esta mirada tan particular de Omar, que es latinoamericano, y los grandes clásicos siempre tienen que ver con algo de uno. Y en este particular, él, yo creo que se regocija en el placer de hablar de su historia, del país, de todo. Porque cuesta entender cómo hace la conexión. Mira, ¿sabes qué es lo que yo creo? Panchito lo decía en otra entrevista la otra vez. Ah, o sea, ¿y usted ya tiene otra entrevista? Ya corté el micrófono, yo creí que era la primera entrevista que era. No, 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 creo que la gran gracia que tiene mi padre, que es un escritor que ya lleva muchos años escribiendo, desconocido para este país, no tanto para Alemania. Él es un erudito, es un ratón de biblioteca, es un hombre muy lector, es un tremendo escritor, tiene unos referentes intelectuales que te morí, que te deja muy pillo en muchas novelas de él, pero tiene esa gracia que es mezclar, en este caso, la intelectualidad y el peso que tiene la trascendencia de la obra de Goethe, y lo mezcla con su propia ironía, con Latinoamérica, pero lo hace de una manera muy elegante, ¿sí o no? Es muy fino, él y Alejandro Quintana, para hacer esta recreación y esta versión sudaca, porque uno imagina allá, que va a ser una cosa así media... Pero no, tiene toda una belleza de lenguaje y una... Y cómo mete a Latinoamérica elegantemente, y a Chile, y eso es lo que causa, muchas gracias. Sí, justamente él dice que el objetivo es darle a las figuras de Goethe un pasaporte para facilitarles un trip en nuestras vastedades y pequeñeces, en nuestras riquezas y miserias sin límites. Ahí está, ahí. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo la sensación... ¿Por qué te ríes, Pancho? Porque es débil. De la genialidad, ¿eso lo dijo Omar? Sí. Sí, sin duda. Yo creo que Omar tiene... Yo no lo conocía, lo conocí leyendo el texto, después lo conocí, tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de tener algunas sobremesas con él, y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, y me hizo mucho sentido, cuando él decía que, en este caso, uno ve a Fausto como una gran tragedia, pero cuando se le pone la mirada latinoamericana tiene que ver como uno tiende, los latinoamericanos, los latinos, tendemos como a reírnos en la tragedia. Siempre está el chiste como en el funeral, se nos ocurren esas cosas. Los chilenos somos expertos, ¿no es eso yo? Son expertos, bueno, y él es una expertisa maravillosa, entonces, pese a lo denso que puede ser el texto, él logra, sin hacerla más liviana, sin ridiculizarla, acercarla sin banalizarla, exactamente, pero con una ironía, con una inteligencia, con un humor, en una apuesta que al fin y al cabo se transforma como en una ópera, pero también en un musical, lleno de colores, lleno de formas, lleno de impactos, de cambios de rol, en que estamos los actores, pero a veces están los personajes, en donde ahí los actores también tienen la oportunidad de dar su opinión política, social, de lo que se hace ahora. ¿Ah, sí? ¿Como Francisco Melo? ¿Como Catalina Saavedra? ¿Como Francisco Melo estamos ahí? Sí. ¿Y cuánto? A ver, porque dice, para el rol de Fausto, el director pensó en Francisco Melo, dice, está poseído del espíritu déspota de este hombre. Hay un trabajo muy minucioso en él por darle un sentido a su personaje, en fin. Y Mephistófeles, 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 puedes llamarlo Mephia, así que no está el acento, entonces, hasta que ya, en tanto, lo hace la Catalina, ¿no es cierto? A ver, ¿qué coincidencias hay de opinión entre el personaje y el actor, entre el personaje y la actriz? Uy, a ver, bueno, mira, tomándome un poco con esto que me golpeaste al entrar aquí en este auditorium, o más bien, ¿cómo se llama esto? Estudio. Un estudio. Esa es la dimensión, esta cosa como de los 50 años, el segundo tiempo. Yo creo que Fausto está viviendo la sensación de que se le está acabando el tiempo, y siendo de una inteligencia y de un conocimiento infinito, le falta algo esencial que tiene que ver con el amor. Entonces, en esa búsqueda de cómo, cómo encontrar lo que le falta cerca a la muerte, no es que yo me sienta cerca a la muerte, uno no sabe, pero bueno. ¿Pero busca el amor? Busca, no, no, no en el caso, sino un cambio radical como en la vida, o sea, o decir, ya, pero ahora, ¿qué más? ¿Qué viene ahora? O sea, me falta algo, me falta algo fundamental, y ahí es donde decide, para bien o para mal, hacer un pacto con Mefi, en pos de decir, ya, ok, yo te doy algo y tú me das amor. Pero tú preguntabas ahí en relación al... Sí, claro, ella me entendió. Sí, pero es que yo no quiero. ¡Ah! No quiere decir lo que le falta a Melo. Eso es lo que le pasó, porque ella tiene el amor, algo de otras cosas le falta. No sé qué le falta. ¿Sabes lo que le falta? Tiene cuestionamiento existencial en la ley, dice que se está preguntando si se trata... Mira la pregunta, Catalina, si los hombres se demoran, si se vive para trabajar o se trabaja para vivir. Mira la totera. Pero me están pelando en público. Sí, porque tú sabes, Catalina, tú sabes que los hombres no maduran. Sí, siguen pelando en público. Envejecen, pero no maduran. Bueno, ya que Pancho no contestó la pregunta, yo la voy a contestar. Dale, Cata. Lo que yo veo de Fisto y que coincido con él, es con él con ella, porque es un personaje que tiene de los dos sexos, eso es muy atractivo. Lo que coincido plenamente en que el bien superó con crece al mal. Qué bonito. Sí. ¿En serio? Usted se da vuelta tanto la tortilla que supuestamente los buenos, entre comillas, son los más malos. Son los más malos. Entonces el mal, que es el demonio, no tiene ni un problema. Sí, es mucho más sensato. La ilegalidad campa legalmente desatando un mundo de terror. Sí. ¿Viste? Sí. O sea, si tú dices que el bien le ganó al malo. Mira, lo voy a hacer muy simple, muy corto, muy duro. Sí, por favor. Todo lo que pasa con la iglesia, la iglesia que ha sido nuestro referente, ya, la verdad, se cae a pedazos, ¿por qué? Por una maldad, digamos, por un exceso de poder, por todo lo que está ocurriendo con la iglesia católica que se desmorona cuando supuestamente es el bien. Es el referente del bien, ya. Sí. Después. Nuestros políticos, nuestros representantes, han sido los más canallas entre los canallas últimamente. Nuestros empresarios. Sí, claro. No todos, pero bueno. Entonces, eso es lo que yo digo, lo que todos creemos que es el súper bien está siendo más mal que el propio mal. Sería todo lo que ha sido. Gracias. No, no, yo no entendí nada porque ella me dijo al principio de que el bien ha superado con creces al mal. Yo dije, qué bueno, qué mirada más optimista. En mal, en mal. ¿Qué? ¿A ver? Claro, no. ¿Cómo? El bien se transformó en más malo que el mismo malo. El bueno se transformó en más malo que el mismo malo. Ah, sí, claro. El bien, el bien, el que suponíamos el bien. Exacto. Ah, yo creía que estaba muy optimista. No, no, nunca. No, tengo optimismo para otras cosas, pero las realidades... No, ni un optimismo. Y que eso queda en evidencia en nuestra obra que Mephisto, que supone que el diablo se regocija entre los sufrimientos de los demás y él no tiene ni un problema. Y en el caso... El problema lo tienen los demás. Y en el caso de Fausto. Dígame. A ver, ¿qué dice Fausto en la obra? ¿Qué dice sobre... ¿Cómo ve el mundo él? A ver, Fausto... Este Fausto Sudaca. Este Fausto Sudaca se... Igual tiene una pugna interna, unos conflictos espantosos, porque al fin y al cabo él lo único que quiere este encuentro con lo que le ha faltado. Todavía dijimos que es un minuto de placer, un minuto de amor, una muchacha a quien poder abrazar contra el pecho, pero eso tiene un costo. Costo que le hace que se lo cobra con creces, mi tío aquí. Pero, ¿opiniones del mundo que le rodea? Bueno... Porque dice que la obra comenta lo que vivimos, nuestra actualidad nacional, en fin. Bueno, hay grandes textos, sí, hay grandes textos, como el que alguna vez... Cuando te decía que la ilegalidad campa legalmente, satán de un mundo de terror, negro, lo pinto todo negro, aunque quisiera enriquecer más mi pintura. Hay una crítica, especialmente al final de la obra, después de este viaje tortuoso, en busca de lo único que le faltaba, o que sentía, que se da cuenta que al fin y al cabo nada tiene mucho sentido. Porque, como quizás bien dice la Cata, lo que parecía tan simple como... Como acceder a una dulce historia de amor, se transforma en algo que tiene que ver con la muerte, con la injusticia, con la ilegalidad, con la traición y con la muerte. Y cuando aparece Francisco Melo en el escenario, ¿qué dice? Francisco Melo está presente siempre. Sí, bueno, pero en la obra, cuando salimos, nos revelamos a nuestro director que aparece. Que tiene que ver con la autoridad. Claro. Que tiene que ver con la, por ejemplo, hay una gran pugna en... ¿De qué sirve el teatro? ¿El teatro es básicamente para entretener a las masas? ¿O es la oportunidad también para instalar discursos, para generar discusiones, para dar opinión, es panfletario, ¿qué es? Y en eso, cada uno de los actores también toma la oportunidad. Ahora, cuando yo te digo que los actores nos salimos, nos salimos también de la manito de Omar. Claro. La que cada uno se salga... Y poquito. Son pinceladas. Tienes que ir a verla, ¿o? No, bueno, sí, pero a veces, o si uno no lo ha visto, la idea no es, no soy yo, la idea es que todos quienes nos estén escuchando... Sí, todos tienen que ir a verla, yo creo que es una experiencia. Para que contemos cosas que seduzcan a la gente y los compensa de que hay que ir, hay que ir al teatro. No, no, tienen que ir sin ser convencidos, tienen que ir a... Tienen que empezar a... O sea, le aseguramos que es un espectáculo... Ni siquiera solo la nuestra. Maravilloso, luminoso, de verdad. Es una experiencia, son esas experiencias teatrales que nos pasan a nosotros cuando la hacemos, que cuando se inicia el viaje nos dice, ¡Ay! Mira lo que se nos viene por delante. Y eso es lo que se nos viene por delante y tiene que ver con un equipo que ha trabajado, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la dirección, que tiene que ver con Omar, con los actores, que han sido capaces de generar una experiencia teatral notable, o sea, exquisita, que retuerce, que te retuerce la cabeza y el corazón. Uno no sabe muy bien cuáles son los enganches que tiene cada uno. Hay gente que, sin duda, el arte, como tú decías antes de entrar, es subjetivo. Hay gente que le puede gustar, no, la cochera larga, corta, le faltó, no escucha, hay de todo. Pero de que van a pasar cosas, o sea, se los aseguro. Porque es un golpe al corazón. Sí, y además un espectáculo, yo lo llamaría una obra, espectáculo teatral, que estamos pocas veces acostumbrados a ver aquí en Chile, partiendo porque dura tres horas, porque tiene intermedio, porque tiene una realización fastuosa, diría yo, para los niveles nuestros, dura tres horas. Tres horas, pero se pasan como volando. Sí, dura tres horas, hay que ir comido, hay que ir al baño antes, hay un intermedio. No, pero eso es un gran espectáculo, creo yo, para hacer teatro. Lo más cercano a lo que yo he vivido, algo así, ha sido solamente en la ópera. Ahora andan con un, viene justamente con este libro, que es un cómic, Fausto Sudaka, hecho por Sebastián Castro y Hugo Aramburu. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué un cómic? O sea, acá estás, mira. Sí, somos nosotros. Somos nosotros mismos. Genial, genial, genial. No, mira, esto es una volada. Espera, aquí lo voy a mostrar a la cámara, para quienes nos siguen a través de cooperativa.cl en streaming. Y se llama Fausto Sudaka, y atrás dice, haz un pacto con el diablo. Sí, no, lo que quería contarles es que esta idea fue de Marco Antonio Rauch, que es el editor. Y él conoció a mi papá, conoció el texto y embaló. Mi papá tiene algo especial que, aunque no habla nada, la gente que lo conoce, como que, ¿o no? Se encanta con él. Él tiene esa gracia. Es un pequeño meficto, sí. Creo que realmente meficto de lo malo, ¿no? Y bueno, ellos quedaron fascinados, y es una red, es un trabajo hecho con esfuerzo, es una editorial bastante independiente, está muy bien hecho, encuentro yo. Es una forma notable de llevarse la obra para la casa. Claro, porque tiene el texto de la obra. Claro, seguramente un poquito más editado y adaptado para el cómic, pero está esencialmente todo lo que nosotros decimos en la obra, y con nuestras caras, que lo encuentro yo chistosísimos. Ay, ay, ay. Así que eso es una humorada bastante interesante. Muy buena. Y también novedosa. Oye, ¿cómo está la relación con tu papá, Catalina Saavedra? El otro día leí una entrevista, ¿o estoy loca? Sí, en el week-end. No, entrevista el sábado. Sí, donde hablabas de tu relación con tu papá, de un reencuentro, eso. Bien, pues. ¿Y el reencuentro se da gracias al teatro, o pasó por otra parte? No, el reencuentro se da porque él vuelve de su exilio eterno, parte por ahí. Si él se fue cuando yo tenía cinco, volvió cuando yo tenía, volvió hace cinco años. Digamos, después iba y venía poquito, pero claro, una relación de padre e hijos a distancia es difícil que se... ¿Pero estabas enojada con él? No. ¿Cuando eras chica? No, debe haber tenido algún trauma, a mí nadie me explicó, y que ellos no lo hablan solamente en relación a mí. Imagínate que mi padre fue solamente exiliado, yo me imagino qué explicación se le da a un niño de cinco años, como mi edad, que yo tenía, pero con un padre desaparecido. ¿Quién le explica eso? ¿De qué forma? Que de repente ya no está. Yo, claro, yo tuve la suerte, entre comillas, de que él solamente se fue al exilio, y no lo mataron, ni lo asesinaron, ni lo desaparecieron. Pero fue un papá presente. No, difícil, ¿cómo va a ser presente si no podía volver? No, a pesar de la distancia, digo. No, tampoco. Tampoco, porque él se fue a Alemania democrática, donde podía salir poco, y nada. Nosotros, bueno, yo lo contaba ahí en la revista, tampoco quiero hacer una... explayarme, nosotros somos muy pudorosos de nuestra vida personal, el peor. Entonces, también por respeto a eso, me recomiendo que lean la entrevista en la revista El Sábado. No, no, obvio que... No le gustó a Cecilia. Pero tú te faltas entre los violines también, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, no. Sí. Pero así es el papá, está trabajando con ella, y además, justamente, hablando en serio, me llamó la atención que Catalina Saavedra hablara de ese tema, por eso... Sí, sí, pero está bien. Y porque hay tantas, tantas historias, como la de Catalina Saavedra, de que un papá en el exilio, ¿qué sé yo? Siempre hay tiempo para el encuentro, y evidentemente que el teatro nos une enormemente. Y yo creo que este... te lo pregunto de verdad, porque también uno lo ve con lo pudoroso y lo respetuoso, que son ambos de su... que uno lo ve así, en una relación muy particular, cercana, cariñosa, pero con respeto, sin... pero debe ser bien impresionante poder ser partícipe de este primer gran montaje, de esta primera obra que presenta Omar, después de tantos años en el exilio, aquí en Chile, a mano de su gran amigo también, porque Alejandro, son dos como yuntas que son muy graciosos verlos trabajando juntos, pero que tú estés participando en un montaje debe ser... o sea, no es menor, no es que yo tiene que echar los violines, pero... Sí, no, no, creo que... yo ayer lo iba a decir antes del mierda mierda, pero como soy poderosa, yo agradezco enormemente la instancia que genera él, que le generó él, Alejandro, los chiquillos, que evidentemente en mi historia y en la historia de mi padre, va a marcar un reencuentro fuerte, de otra manera, a través de nuestro trabajo, que cosa más hermosa. Y a propósito de confesiones, está también la confesión de Pancho Melo... ¡Ay, qué susto, en mí este programa! Claro, miran todas las cosas que hablan en otros medios... Porque uno no se da ni cuenta, horas conversando... Claro, y ahí sueltan todo... Claro, y luego lo sacan de contexto... ¿Qué dije? No, puedo resultar un tipo atractivo, ok, pero eso tiene que ver con la tele. Si no estuviera en la televisión, no estaría la gente sacándose fotos conmigo. Exactamente. Ya, ok, perfecto. Pasemos otro tema. Pasemos otro tema. Después, el teatro fue un refugio para sobrellevar malos ratos en casting y la desesperanza de no encontrar roles fijos. No, ese día... No lo había leído. A ver, voy a tratar de explicar corto y conciso. Claro, yo, a mí la televisión, al principio de mi carrera fue esquiva. Entonces yo me dediqué a hacer mucho teatro antes de hacer tele. Hice como una carrera más fuerte de teatro. Y que he seguido manteniendo. Quizás tiene que ver con eso, pero para nada. Era claro la lucha que pueden tener miles de millones de actores en el mundo y en Chile en particular. Que claro, la televisión da cierta seguridad económica. Especialmente cuando yo salí en la década del 90. Pero había que ser de todo. Clases, mimo, teatro, para poder sobrevivir. Eso era. Y agradezco que haya sido esa senda la que me tocó recorrer. Durante un ensayo bajando el escenario me topé con la alfombra y mal. Fatiga de material. Mala suerte y me torcí la pata. Sí, tuve una quince. Hace diez días que tuve que mejorarme rápido porque la obra no permite una botita. No. Así de simple. Aunque sí. Sí, hubiese pasado, pero claro. Es que cuando haces... Sí, sí, ya, bueno. Pero... Pero la fatiga de material. Sí. Bueno, yo cumplo 50 años ahora en febrero. Es que si no es nada, 50 años. Sí, pero bueno, así... Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi padre cumplió 50 años. Y lo veía como un viejo. Y le dije, papá, medio siglo. Y se enojó. Y yo recuerdo ese momento. Ahora yo pienso... Se enojó. Sí, como que se sintió. ¿Qué te crees? Claro, yo no me siento como veía mi papá cuando él tenía 50 años. Me siento joven, es verdad. Pero hay fatiga material. Que la rodilla, que la cadera, que uno empieza a sentirla. Levanta uno y dice, hay algo que duele, más de lo normal. Y hay que... ¿Hay algo que duele por dentro? No, nada. A los 50 años, este... Bien. Sí, sí, bien. Feliz en el amor, con mis hijos, con mi trabajo, con mi carrera. Me siento afortunadísimo. ¿Y sigues en TVN? Sigo en TVN, yo estoy contratado en TVN. Ahí luchando. Pausa larga. ¿Pausa larga? ¿Qué pasó ahí? Sí, cagan algo. ¿Qué pasó con eso? ¿Y tienes acción? ¿Qué es eso? Dígame. No, porque TVN está tan criticado, tan a maltraer, ya el otro día las cifras rojas, que todo el mundo pela y... TVN está pasando una crisis severísima que yo creo que necesita un cambio radical. Como todo el país, Panchito, no solamente TVN necesita un cambio radical. Claro, el problema es que nos toca de cerca porque es en el caso mío donde yo estoy trabajando. Pero es cierto, en estos últimos dos años en que la cosa se puso realmente árida, uno siempre tenía la sensación de hasta cuándo tocamos fondo. Ah, no, no, quedaban otros fondos y siguen. Y siguen. Entonces, yo creo que claro... ¿Y ya tocaron fondo? No tengo la... O sea, ahora no tengo la menor idea. Yo, honestamente, creo que hay que... Se tiene que replantear, y nosotros, que somos los bufones de la Corte, al fin y al cabo, no tenemos mucha injerencia en ese tipo de decisiones. La injerencia viene mucho más arriba. El canal tiene que ver con el gobierno, tiene que ver, pero es un... ¿Con el gobierno? O sea, es un canal estatal o un canal que pertenece al Estado, pero se tiene que autofinanciar. Ahí hay unas contradicciones feroces. Por otro lado, la pugna que tiene con los otros canales que son de, ¿cómo se llama? Proyectos empresariales potentes. No hay forma de competir. Y la situación actual, como bien dice, refleja claramente lo que está pasando. Falta de conexión. Hay una... No hay sintonía con lo que está sucediendo. Se trata, pero no hay plata. Salen esas cifras espantosas, salen las otras de cuánto se gana. No, es todo golpear y golpear. Ahora, ¿cuál es la solución? Honestamente, no tengo la... Y no tienes por qué saber. Exacto. ¿Cierto? No es tu especialidad. No, no, no. Y tú, Catalina, ¿cómo está tu relación con la tele? Está buena. Mi relación siempre ha sido buena con la tele, porque la manejo yo. La decido yo. Hace harto tiempo. Excepto por los 10 años que trabajé en Canal 13 y que era joven y que me contrataban siempre y que estaba ahí cómodamente. Pero hasta que se acabó eso y hasta que yo he contado mil veces, hasta que me pude comprar un departamento. Yo fui libre, digamos, de ese poder que ejerce económicamente a veces. Y yo la elijo. Eso es lo que a mí me gusta. Tú elegiste Matriarca. Elegí Matriarca. Y ahora elegí una serie muy interesante que va a exhibir Chilevisión. No es que la produzca Chilevisión. La produce una productora nueva, que no me acuerdo cómo se llama, de Marco de Aguirre. Que se llama Entero Quebrado. Una serie sobre periodistas. Yo creo que te va a interesar mucho. Para grabar ahora de abril, no, de enero a abril. Y después tengo ahí una propuesta de algo que todavía no quiero contar, pero que también creo que va a ser interesante. Y me están soplando, yo no la había visto, que vinieron acá, hicieron locaciones acá, como locación la radio para la serie. Para Entero Quebrado. No sabemos si quedó. Sí, sí, sí. Que tiene que ver con el periodismo. Nos van a pelar. Sí, ya sería bueno. No, es súper buena. Así que me tiene muy entusiasmada. Y la mujer de barro. La mujer de barro, ahí está. No sé cómo le habrá ido en cifras, pero, en cifras digamos de público, pero quedamos muy contentos. Una temporera. Y anda dando, y la gente viaja. Ahora está en Lisboa la película. ¿En serio? Y yo aquí. El teatro me juega unas malas pasadas a veces. A veces. Sí, porque realmente no se puede abandonar, coño, podría... Se imaginan, el público de Lisboa está viendo a este personaje que es una temporera, entenderán. Sí, claro. Sí, no es cierto. Es que uno dice temporera y es como que suena tan chilena. Una realidad tan latinoamericana. Tan chilena, además. Sí, ahora no sea... Sí, yo creo que es más freak para los alemanes, para los daneses. Yo creo que ya para allá es más raro. Pero creo que Portugal y España están más cerca de nuestras realidades. Yo creo que son como los sudacas de Europa, un poco, ¿no? Bueno, chicos, volvamos a dar los datos, para dar los datos, digo, concretos para ir a ver. Fausto. Sudaca. Me gusta esto de sudaca. Además que sudamos. Oye, estamos, tenemos solamente cuatro funciones, o sea, perdón, ocho funciones. ¿Por qué tan poquitas? Quedan siete. Siete. Porque en las temporadas, las locuras que se nos ocurren a los actores. Entonces vamos a tener viernes, sábado y domingo. Claro, espera, acá tengo. Once, doce, trece, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de diciembre. O sea, son este fin de semana y el siguiente a las ocho de la noche de jueves a domingo. Esto es en Matucana 100. Sí. Matucana 100. Acá cerca. Ah, cerca. Funciones también van a tener, les aviso, por si no les han comunicado, que tienen que trabajar el ocho y nueve de enero. ¿Cómo? Sí. Sí, en el Teatro Regional de Rancagua. Sí, vamos a girar con esta obra. Y eso sí que va a ser especial. Y después también tienen que trabajar el trece de enero. Sí. Sí, en Valparaíso. En Valparaíso, en el Parque Cultural. Parque Cultural. Y también tienen que trabajar el diecinueve de enero. En Curicó. En el Teatro Regional del Maule. Es que parece que se cambió. Sí. Atento, Curicó. Sí. Van a Curicó. Y vamos a estar en Santiago Off también. ¿Al final? En enero, final de enero. Vamos a hacer dos funciones. Que es un festival que está agarrando mucho vuelo. Y me fascina que sea off. Y después, en junio, creo que vamos a hacer otra temporada larga. Sí, porque tanto esfuerzo. Tanto de la dramaturgia. No, Fausto tiene para harto. Es un tremendo montaje que yo espero que lo vea mucha gente. A ver, ahí lee eso. Ahí estás tú. Ahí tú. Yo todavía no uso anteojos. Ay, dice. A ver si tú contéstale algo. ¿Por qué crees que tú como que lo elegiste después del enero? Pero ¿qué se cree la desvergonzada? Hordeling jamás cruzó esa puerta. Schopenhauer espera hace tres semanas que lo reciba. ¿Y ahora? Ah, pero falta aquí otro. Nicanor clama por mi atención. Y ahora debo admitir en mi casa a la primera pelanduzca que lo exija. Basta, Wagner. Dejémoslos de Melindres. Ve y dile que se retire o llamas al guardia de calle o mejor le lanzan. Oye, déjame decir que pelanduzca, él en esa parte está pelando a una chica, Fausto, el súper sabio, el súper intelectual, el omnipotente, no sé qué. Deja embarazada a una niña. Y ahí se le dice. Y la niña de 14 años. Entonces aquí están los buenos. ¿Y qué va a hacer la niña? ¿Va a tener esa guagua? Bueno, tiene que ir a verla ahora. ¿Qué hace Matthew para ayudar a Fausto? Ahí está el bueno de Fausto. Y ahí está Estela Mefi. ¿Qué es esto? Estela Mefi. Ya lee, pues. Qué increíble. Se está viendo. Mira, esto qué interesante. Déjeme que le explique. Una mujer es a menudo una... Ah, es que aquí está distinta. Es a menudo una mujer distinta a la mujer que vemos. Ya. Su ánima es a menudo un laberinto en el que un hombre no encuentra ni la entrada ni la salida. No sé si me explico, pero sé de lo que hablo. Yo mismo soy una a veces. ¡Oh! Se las trae la mujer. Se las trae, me he visto. Ya. Hombre, mujer. Ayer me dijeron que me veía rica de hombre y de mujer. Ahí tenés piropo, caramba. ¡Qué gran piropo! Ahí tenés piropo. Eso sí que es grandioso. No, así que están impactantes nuestros vestuarios. No, 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 no. No, no, no. ¿Así parecido esto? Sí. Sí, sí, en una parte sí. Sí, en una parte parece. Así de sexy. Pero, o sea, exquisita. Sí. Mira tú. Y ahí sacas la lengua así. También. A ver, ¿cómo es? No, en escena. Es que tiene una lengua especial allá. Y chupo. A ver, muestra la lengua. No, porque están las cámaras, ¿no? No, mira. Quieren que ir a ver la obra. Ya. Para todos los numeritos, mira, la obra dice algo. Vayan, vayan. Ni los pájaros cantan gratis. Exacto, sí. Lo dice la obra también. Ahora podríamos invitar. Ah, me están cobrando ya. Está bien. No, porque si quieren más, si quieren más números, por ejemplo. ¿Por qué no hacemos la invitación? Invitemos en un chat. Bueno. Revelemos. Pero ¿y cómo lo hacen? ¿Llaman por teléfono o qué hacen? No, pero después lo producimos nosotros. Sí. Tenemos productores muy eficientes. Ya. Oye, una cosa antes de irnos. Por ejemplo, perdón, quiero destacar al elenco. Mario Busto, Daniel Antibilo, Darwin Lirua, Norma, 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 Norma Ortiz, Carlos Donoso, Gabriel Urzúa, Somos Caletas. Javiera Pérez Bascuñán. Sí. ¿Qué malos que hay? Eso seríamos. Somos diez. Mario Busto, Pancho Melo. Estoy buscando yo también. Y los músicos amorosos. Tenemos una orquesta. Loreto Abdala, Cristóbal Silva. Lechuga canta como los dioses. Bueno, ya. Sí, tenemos una música en vivo. Es un espectáculo que ojalá no se pierdan. Catalina Saavedra, Pancho Melo, que les vaya bien. Un placer. Y adiós. Ven a vernos.